En el Real Betis Balompié intentaron hasta el último momento del mercado de verano repescar a Héctor Bellerín, pero la economía ahogaba y el futbolista catalán acabó marchándose al FC Barcelona, donde no está teniendo ni mucho menos el protagonismo del que gozó en Heliópolis. Alistarse al canal, dale like, activa las notificaciones para estar siempre dentro de todas las novedades del Real Betis y comenta qué te parece este vídeo. El de Badalona firmó por un año con el club azulgrana, por lo que su contrato expira el 30 de junio y ya puede negociar con otro equipo. Mientras tanto, en el Betis siguen al acecho para intentar firmar a Bellerín cuando acabe la vigente temporada. Sin embargo, en Cannes Barça no dejan claro cuáles son sus intenciones con el de Badalona, que pese a no estar disfrutando de los minutos esperados, está bien considerado por su entrenador, Xavi Hernández. Me da confianza, seguridad, se asocia bien, activo en defensa, tiene madurez futbolística y es una garantía siempre que juegue, expresó este sábado el técnico catalán en la previa del partido de los catalanes ante el Atlético de Madrid. Dependerá del rendimiento en los próximos meses, pero de cara al año que viene no hay nada planificado, añadió Xavi sobre lo que espera que suceda con Bellerín después de la presente temporada. Xavi se refirió una vez más al exlateral del Betis al ser cuestionado sobre el futuro del capitán Sergio Busquets, quien también acaba contrato el próximo mes de junio. «No sé lo que ocurrirá, me pasa un poco igual que con Bellerín. Dependerá de las sensaciones y de lo que podamos hacer para fichar», expuso. El lateral derecho es una de las posiciones que más urge reforzar en Heliópolis y si la lógica reinase en el mundo del balompié, todo diría que Héctor Bellerín se convertirá en jugador verdiblanco en unos meses, pero la lógica todavía no es la dueña del fútbol y puede pasar cualquier cosa de aquí a que acabe la campaña. Alistarse al canal, dale like, activa las notificaciones para estar siempre dentro de todas las novedades del Real Betis y comenta qué te parece este vídeo.